Muy buen día tengan todos ustedes, yo soy Merari Quevedo y este es el estado del tiempo de TVGAPE. Hoy es lunes 18 de octubre de 2010 y bueno vamos a comenzar con las temperaturas de la ciudad de Tijuana, la cual tiene una temperatura máxima de los 18 grados centígrados y una mínima de los 12 grados con el 30% de posibilidad de lluvias. Continuamos con la ciudad de Tijuana, la cual tiene una temperatura máxima de los 33 grados centígrados y una mínima de los 21 grados con el día parcialmente nublado. Así que va a estar rico el clima continuamos también con lo que es la parte norte de la República Mexicana, la cual es reinosa con una temperatura máxima de los 32 grados centígrados y una mínima de los 20 grados con el día mayormente soleado. En Monterrey tenemos una temperatura máxima de los 29 grados centígrados y una mínima de los 19 grados con el 10% de posibilidad de lluvias. También tenemos la ciudad de México, la cual tiene una temperatura máxima de los 26 grados centígrados y una mínima de los 11 grados con el 10% de posibilidad de lluvias. Continuamos con Acapulco, una ciudad que en su temperatura máxima tiene marcada con 29 grados centígrados y una mínima de los 24 grados con el día parcialmente nublado. Vamos a pasar a la ciudad de Cancún, la cual tiene una temperatura máxima de los 29 grados centígrados y una mínima de los 19 grados con un poco de chobascos, así que tomen sus precauciones. También pasamos al estado de Veracruz, una temperatura máxima de 30 grados centígrados en la que nos aproxima y una mínima de los 21 grados con el día parcialmente nublado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, yo soy Mirari Quevedo, no se despeguen de TVGAPI y no les digo adiós, sino hasta luego.